Lo principal a la hora de medir un negocio online, fundamentalmente, es saber lo que queréis medir. Tenéis que tener unos objetivos claros. No es lo mismo medir un e-commerce que una página de servicios, que una página de captar suscriptores o una página simplemente para vender publicidad. Lo fundamental, saber qué objetivos queréis medir y cómo medirlos. A partir de ahí, hay que analizar. Es muy importante, por ejemplo, si tenemos un e-commerce, medir exactamente qué productos estamos vendiendo con más fluidez, qué ticket medio nos está generando esa venta. Y a partir de ahí, ir optimizando aquellas páginas de aterrizaje que más retorno nos están dando. Así, poco a poco. Una analítica web va todo unido también a lo que se denomina la estrategia de SEO, PPC, Marketing Online, Inbound Marketing, redes sociales, etc. ¿Qué nos recomiendas para aumentar la audiencia y luego saberla medir correctamente? Sobre todo, tener optimizado vuestro sitio web y sobre todo tener claros los objetivos. Fundamental, en ese sentido muy reiterativo, pero fundamental los objetivos. Si quiero vender más un producto, tengo que optimizar ese producto. Si quiero captar más clientes, más suscriptores, tendré que tener una página adecuada, optimizada, para que esos suscriptores se sientan cómodos a la hora de entrar y se convierta al objetivo. Así sucesivamente con muchos parámetros que hay que medir.